Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla En este espacio de Face Express Les digo las mejores de las informaciones Les tenemos El señor Roberto Cuero No se queda quieto asambleísta de Búñez Y sale y arremete con todo Contra el presidente de la república Le muestra en un reportaje Que prepara con relación A toda la inequidad que sufren los pueblos montuvios Y lo que son los pueblos afro en el Ecuador Por todo lo que se vive actualmente En el país además Saca esta para toda la corrupción Que se ha venido hablando del gobierno Pero que en ninguna asamblea hasta ahora Se ha atrevido a decir o a hacer algo Porque dice que él va a comenzar Un proceso de investigación Como parte de la Comisión de Fiscalización Y hasta incluso va más allá Y se mete con la casa de caña del señor Lazo En la cual se queda un serio peculado Porque se ve claramente Que unas casas de caña Están valoradas por encima De lo que deberían Porque ese valor que está queriendo Imputar el gobierno por casa Es exagerado Y hasta un poco absurdo Acompáñanos a ver este video Porque es muy importante De informes Como solo Radio Face lo hace Con la verdad Con reportajes que no lo vas a encontrar De otro lado Porque aquí Si nos importa informarte Con esto Por favor Suscríbete Dejame activar la campanita Y regálame tu buen like Con esto Somos Radio Face Y empezamos Las noticias no para aquí Y el señor Arremete contra Todo este tipo de aparataje Que estamos viendo Contra toda la inequidad Que sufren Más que todos los pobladores Y las personas más pobres del país Él desciende De una familia pobre Como lo afirma Y dice que todo esto Que estamos viviendo Solamente se quiere empeorar La condición socioeconómica De las personas Que menos tienen Además de esto Vemos la corrupción Como campea En el gobierno de Lazo Y como lo digo Hay que decir Me da culpa Porque ningún asambleista Le he visto Por lo menos pronunciarse O decir algo Ni siquiera el renunciólogo El señor Villavicencio Que es el presidente Fiscal de eso Que es el deber El primero Hablando Solamente por ahí Escuché Que había llamado Al señor Pons Para que declare Pero el señor Pons Dijo que no iba a ir Y punto Ahí le cerró la boca A Villavicencio Pero vemos que ahora El señor Como parte también De esta comisión Va a comenzar Un proceso de fiscalización Y que bueno Que bueno Porque créanme Que si hubiera Por lo menos Sabido una uña Todo lo que estamos Sabiendo De lo que es el señor Lazo El señor Correa O de algún Miembro del partido Yo hubiéramos Pero nada Por eso por favor Te invito Que nos dejes Ese gran like Que activas la capa Y disfruta Hasta que tú Y así Hacimos Y das todos Los pasos Que muestran Estas verdades Que la verdad Somos pocos Pero la verdad Necesitamos Tu ayuda Y tu apoyo Con esto Dejamos el reportaje Para que tú Tienes Tienes Ahora vamos De pasar Un evento Por decirlo Menos Traumático Con respecto A los últimos Acontecimientos En el país Y si revisamos Las demandas Del pueblo Monturio Si revisamos Las demandas De pueblo indígena Y nacionalidades Indígenas Y por supuesto También del pueblo Afroecuatoriano Nos vamos a encontrar Con una brecha Abismal En cuanto a Aplicación De políticas Públicas Que tienen que ver Con acciones Afirmativas De estos pueblos Que obviamente Tienen unas diferencias Abismales En cuanto a desarrollo Existen los instrumentos Hace Algunos años atrás De seguimiento Evaluación Y por supuesto De puesta en marcha De una serie De políticas Públicas Que vayan mejorando La protección De media De estos sectores Que lamentablemente Están Rezagados En cuanto a desarrollo Básicamente Lo que estoy proponiendo A la Comisión De fiscalización De manera Primero Monitorial Y por supuesto Prevención Para este tipo De cosas Que pasen Creo que tenemos Desde la Comisión Hacer todos Los esfuerzos Posibles Para hacer un seguimiento A este Continimiento De estas Políticas Públicas Y que Nosotros Como fiscalizadores De la acción Ejecutiva En este caso Tengamos las herramientas Y la información Suficiente Para ir viendo El cumplimiento De estos De estas Políticas Cualquier ser humano Cualquier profesional Que brinda su servicio De asesoría Servicio O lo que fuera Tiene derecho A recibir su Su homologación Tiene derecho A recibir su Perdón Su pago ¿Cómo es posible Que alguien Así Con un corazón Tan inmenso Vaya y trabaje A donores Así nomás Eso Deja entrever Una serie de situaciones Que Como lo estamos viendo Ahorita Es muy posible Que esta gente Esté involucrada En actos de corrupción Porque Nadie trabaja gratis Este Eso Nadie lo cree Que lo que se abre Es una avenida Una autopista Primero A Situaciones Que pueden rayar En impunidad Porque es difícil Auditar A alguien Que no está En un rol Es difícil Verificar Desde el punto De vista De contraloría Porque no se tienen Los elementos Y la ley Le permite A un Funcionario Que entre comillas No es funcionario Ser auditado Por la contraloría General del estado Que es el juez De cuentas Del estado Como tal Y por supuesto Los funcionarios Acuérdense De ese cuadrito Que apareció Como noticia Crímenes Donde habían Varios Asambleístas Y se habían Repartido El país Hospitales Del país Le pertenecían A él Que yo Z Asambleísta Ese tipo De cosas No pueden Quedar En la impunidad Vimos también A una ex Ministra De gobierno Que aparecía Como cabeza De serie Repartiendo Estos hospitales Cuando yo He hablado Con la fiscal Cuando le he preguntado Cuando le he pedido Información Me ha dicho Que esto está En indagación Previa Dos años Con indagación Previa Pues bien Ya termina En septiembre De la indagación Vamos a ver Qué hace Vamos a ver Qué tan diligente Es la fiscal En estos procesos Que insisto Laceraron el alma Y están todavía En la retina De los ciudadanos Vimos como Mucha gente Se enriqueció Vimos como Funcionarios Malos funcionarios De los hospitales Se pusieron Al servicio De las mafias Vimos como Funcionarios De la asamblea El señor Quiñones El señor Quiñones Que fue Asambleísta Hay gente Que estaba Vinculada A toda esta Trama de corrupción De hospitales Como el señor Pulvio Vázquez Como varias Empresas Que se enriquecieron En este periodo Se repartieron El país Y no hicieron Absolutamente Nada Por garantizar La vida De los ciudadanos Sino que Hicieron fue Enriquecerse Estamos Tras de eso Carla Sé que Es un trabajo Titánico Es un trabajo Duro Difícil Hay gente Que protege A estos Exfuncionarios Y vamos a ir Hasta las últimas Consecuencias Esto no queda aquí Y aunque no lo registró En video Si lo publicó En sus redes El asambleista Roberto Cuero Arremete Contra las casas De caña Del señor Lazo Pues dice Que es una exageración Que estas estén Valoradas En 18.700 dólares Y que va a ser Una investigación Por lo cual Te inmediato Regresarás a su YouTube Para la información En el Midui Para conocer Los detalles De este proyecto Y por último Remata diciendo Que si hablamos De ciudades sostenibles Si son tan buenas Y resistentes Las casas Debería El mismo Presidente Lazo Y sus ministros Mudarse A una de ellas Este no va a quedar Tranquilo Va a hacer un proceso Investigativo En el cual Demuestre Que es lo que está Pasando con esto Y una vez por todas Se acaba la corrupción Del gobierno De Lazo Por lo menos Está aquí Plasmada Y lo vemos Desde lo que es El reportaje Que hizo el señor Con las personas Más vulnerables Hasta toda la corrupción Que está saliendo Hasta incluso Se denota Que hay asambleístas De la época pasada De la administración Pasada Más que todo Cabo Están en la impunidad Y no se los toca Como es el señor Quiñones Y yo podría decir Bastante Del señor Quiñones Lo conozco He tratado con él En forma personal En el pasado No actualmente Lo único que yo supe Del señor Hasta lo último Que estuve en contacto Con él Que era una persona Abocada Y que tenía Buenas intenciones Pero Yo también supe Que mucho después Incluso La persona muy cercana De él La abandonó Parte de su familia Que también conozco Y tengo buena amistad También la dejó de lado Y que actualmente No se sabe mucho de él Pero que si Tuvo negocios opacos Con los hospitales Y con todo esto Y porque lo conozco Es que me atrevo A decir Todas la situación Porque se defiende Fiel y digna De que el señor De verdad Que las personas Que estuvieron con él Cuando él Obraba de forma correcta Las alejó Y las dejó de lado Y la verdad Que hasta el día de hoy Tengo una explicación De eso Con relación A lo de lazo Y con todo Lo que está pasando En el país ¿Qué te puedo decir yo? Esto es algo Que está cantado A voces Pero que Muy pocos Legisladores Han venido a la fortaleza Para salir a decir O por lo menos En pronunciarse Y dentro de una Incluso No me atrevo A mirar muy lejos Porque por ejemplo Creo que jamás Va a tocar el tema Hasta por último Tenemos declaraciones Tan absurdas Como la señora Ana Belén Cordero Que si tienen plata Para medicina Pero no le escuchamos Decir nada De las casas carísimas Pues no Por lo mejor Quisiéramos Que hubieran escuchado Y visto comentarios Que son tan muñitas Las casitas Que se mueven Por las suministras De una casita De caña Claro Para después Piden darle Caca de cañita Con sobreprecio Pero ellos Sin sus manzones Monumentales Pues no Hay que decir De la época De Correa Que sí Que logra Con sobreprecio De lo mejor Si tuvieron sobreprecio Y no lo niego Porque ahí Vieron muchas cosas Raras Que se debieron Haber investigado Y sancionado Sí Perfecto Aquí jamás Se da para la corrupción Pero decirme Que una casa de caña Cueste 18 mil dólares Perdóname la expresión De ese pendejado Aquí me ven La cara de cojudo No No señores Aquí Esto debe investigarse Ojalá que el señor Cuero saque A la luz Todo esto Porque vemos Que se necesitan Más personas Que investiguen En este tipo de actos Y no que los tapen Porque la prensa Créanme Que ya aparecen Ya Este Esas personas En los circos Que hacen maromas Para tapar Tanta y tanta corrupción Que se desborda Pero ahora nos despedimos Dejamos a tu Un like Tira la cámara Y te suscribete Y te suscribete Nos vemos Mis amigos Hasta pronto Tira la cámara Y te suscribete Y te suscribete ¡Gracias!